Bajo la dirección, Muñoz, bajo la dirección musical de Ipana, José Muñoz Ramírez, la mitrafinca de Sal y el sonero caprichoso, Hualtiño. Y esto que dice, cuando tú quieras que la gente ya quiere gozar. En el escenario, Hualtiño, y esto que dice... Rigo. El aplauso bien fuerte, para recibir el escenario, al sonero caprichoso, Hualtiño, Rigo. Buenas noches, que fue Perú. Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Al mal tanto, el sabor con el ritmo, dando el orgullo, este conjunto musical. Unidos en una sola orquesta, remeto a los runderos, nos vamos a encontrar. Al igual tanto, el sabor con el ritmo, dando el orgullo, este conjunto musical. Para que alza la frente, alza la frente, pero de frente, vamos a demostrar. Al igual tanto, el sabor con el sabor con el sabor con el sabor. Al igual tanto, 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 el sabor con el sabor. Oye, tú sabes que vengo de mi llorado Oye, estoy un poquito arrebatado Fuerte, fuerte Macha y machete Oye, conmigo nadie se me quede Fuerte, fuerte Oye, yo soy como el romble viejo Y está más viejo, más fuerte Fuerte, fuerte Macha y machete Anda, anda en pregosa por ahí Que no me quiere ver aquí Fuerte, fuerte Macha y machete El machete está virado Oye, la rumba ya se ha formado Fuerte, fuerte Macha y machete Y dónde está la gente de Ica Oye, yo le meto pica a pica Fuerte, fuerte Macha y machete En esta noche yo estoy bien sazonado Por eso yo canto y vacilo, mamá Fuerte, fuerte Hacha y machete Ah, hacha y machete Oye, y hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Anda, y hacha y machete Anda, vacílate Oye, y hacha y machete Oye, que hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Oye, la rumba Hacha y machete Y escucha que vengo cantando Oye, yo vengo de oriente y de cense Fuerte, fuerte Huerte, fuerte Hacha y machete Vete, vete, mando cosas buenas Oye, yo vengo de frente Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Ahora yo vengo fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Con el hacha y el machete Hacha y machete Oye, yo vengo de rebala Yo vengo de peyora Hacha y machete Pa' que vacile Pa' que vacile la gente Hacha y machete Oye, tú no estás en la mamá Hacha y machete Yo vengo de rebalidad Hacha y machete Lo vengo de cantandina Para la gente Hacha y machete Ven, 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 ven Hacha y machete Pero cantera Hacha y machete 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 Yo vengo de peyora Cien un partijo Hacha y machete Hacha y machete Hacho y machete Hacha y machete Hacha y machete Que no, no te bote mamá Acha y machete Mira, 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 la rumba se va a formar Acha y machete Esto, esto es alta de venta mamá Acha y machete El machete está virado Acha y machete Te cambiaron de ser, te lo digo mamá Acha y machete Que, que, ancha y atcha y atcha y machete Acha y machete Pepe, yo no te bote Buenas noches Buenas noches Buenas noches Perú Camatera Buenas noches Buenas noches Un aplauso Un aplauso para la orquesta Dele un aplauso de verdad